Yeah, 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 hey En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquito una más, se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, yo te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escuchas RBD Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hankkeando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo May, nuestra bellaquera nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito No sé mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda, Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora No enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa 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 Acorda, Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te esculacho Acorda, Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te esculacho Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa 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 No sé si es el alcohol Lo que me tiene es confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que les tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite, cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que de eso te vas, ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que de eso te vas, ya tú verás Pero Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perito Lo de un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo no tú también 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 Professor Morales desde el bloque FM Chicas hoy los traigos están a dos por uno Invita a tu amiga Pásenla bien y cuídense Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese paso, ey Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea Sal y perea, sal y perea Dice Y aunque me tiren el ramo, me caso Por eso Sal y perea, sal y perea Sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso, ey Dembo, pa' la gala, dembo ¿Dónde están las baby? Por favor, estiman los flow Que yo quiero verlas, tabajo Dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo, baby Cógelo easy Ya pasaste lo difícil Cógelo easy Olvídalo, no es difícil Ella me dice Quítame esta bella crisis Y yo le digo Dembo, pa' la gala, dembo ¿Dónde están las baby? Por favor, estiman los flow Que yo quiero verlas, tabajo Dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y pereja Sal y pereja Sal y pereja Sal y pereja Dice Y aunque me tire en el ramo me callo Por eso Sal y pereja Sal y pereja Sal y pereja Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso DJ says Otra vez le habla a su DJ favorito El DJ de la noche Espero que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la luz se la quita Besa con la amiga corriendo en la placita Ponen una balada y ella pide Dembo, pa' la gala, dembo ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó la flow Que yo quiero verla hasta abajo Dando todo con su trago Pidiéndole al DJ, yo pongo un dembo Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y pereja Sal y pereja Sal y pereja Sal y pereja Dice Ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y pereja Sal y pereja Sal y pereja Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso Sal y pereja Dímelo a plau Yo cerebro John R. Deeper Dímelo a plau Dímelo a plau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maybe you should go and give it a go Cause everyone that we both know Said you've been acting stranger than before Your personality and our chemistry changed From zero to 180 degrees You lie about what you had Your promise never lasts But then everyone deserves another change Your personality and our chemistry changed From zero to 180 degrees You lie about what you had Your promise never lasts But then everyone deserves another change Just fix that ditch in your system for me And for yourself I'll give you Wish you was me Will you have an amazingktion with your choice? Upon due to a torn Jesus But then everyone neverammen I'm done watching the day Gracias por ver el video.